Si yo pudiera resumir en una sola palabra a Eber, puedo decirte un gran esfuerzo. Es un ejemplo de determinación, es un ejemplo de tenacidad. Estamos hablando de un jugador de todos los días en el shortstop. En las grandes ligas de un jugador que aparecía todos los lunes haciendo jugadas magistrales en el resumen de las mejores jugadas de la semana. Fue inmortal, lo más grande que hemos tenido de jugador de cuadro en las grandes ligas. Gracias. 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 La llegada de Eber Cabrera a las ligas mayores ha sido uno de los impactos más grandes de la historia del béisbol nicaragüense. Estamos hablando de que el sueño nica de ver a un pinolero en el shortstop en las grandes ligas se había hecho por fin realidad. ¿Por qué digo el sueño nica? Porque el sueño, el primer sueño, el gran sueño que tuvimos todos fue ver a Rigo Mena en grandes ligas, que tenía guantes de grandes ligas según los expertos de México, de Estados Unidos y de Nicaragua, y que por el que llegó a ser esta situación no pudo llegar a grandes ligas. Entonces, en el fondo la gente vio en Eber Cabrera la realización de un sueño de décadas en el béisbol nacional. Lo que no pudo César, lo que no pudo Rigo, lo que no pudo Bayardo, de Granada, lo pudo hacer realidad otro granadino, pero de Nandaive, que en ese caso era Eber Cabrera. Cuando Cabrera se convirtió en un tronco de corredor, en un gran robador de bases, no solo estaba la expectativa de ver jugar a la defensiva Cabrera, sino ver cómo Cabrera lograba tanto de infeliz por su velocidad de pierna, y ver cómo Cabrera robaba segunda, y ver cómo Cabrera robaba tercera. Era un jugador verdaderamente electrizante, Eber Cabrera. La liga profesional fue como un brillo para él de lo que había sido, una trayectoria que podemos decir destacada, porque en el tiempo en que él militó en las mayores, se destacó filiando, y se destacó también como hombre titular en el equipo de San Diego. San Diego fue un equipo que lo reclamó de Colorado por la regla 5, Colorado lo desechó. Entonces un hombre que venía de robarse 73 bases en ligas menores, le interesa a un equipo, a cualquiera, un hombre rápido siempre te interesa, pero con el tren del norte, él logró mostrar mucho de lo que era capaz. Él decía que él probablemente no estaba jugando al 100%, por eso es que yo digo, ¿cómo será verlo en su máxima dimensión? Nosotros vimos nada más que un reflejo de ese jugador, y la gente se deleitó con Eber Cabrera en el tiempo que él militó en el tren del norte, porque vos lo ponías en segunda, lo ponías en tercera, ya su brazo estaba fallando, pero seguía siendo un hombre eficiente. Entonces, con todas y algunas debilidades, él seguía siendo un jugador sobrado para esta liga. Y con el tren del norte hizo cosas espectaculares. Estaba decidiendo juego, estaba siendo marca del equipo. O sea, creo que Cabrera consiguió hacerse notar con el equipo del tren del norte. Un bateador que cada vez se está mejorando. Cuando toma más turnos, ve más picheos, se le ve haciendo más contacto con la pelota, y a él entró encima de 400 puntos. Su porcentaje aquí le pega con solididad a la pelota frente a un pitcher que ha estado dominante durante los primeros juegos en esta liga profesional. En términos prácticos, Eber Cabrera es un caso muy singular que creo que debería ser objeto de estudio porque nos dejó muchas lecciones para todos ahora que podemos verlo de alguna manera retrospectiva. En primer lugar, lo que un scout mira de un jugador, primero es el físico, y luego vas tratando de descubrir si él tiene herramientas de ese tipo que no se pueden arreglar. O sea, si el tipo corre o no corre, si tiene buen brazo o no tiene buen brazo. Es decir, esas cosas que son congénitas en el pelotero. Y creo que en el caso de Cabrera, una limitación que él tenía, viéndolo desde fuera, y posiblemente de una manera superficial, es que su cuerpo, pues como que no era muy proyectable, o sea, no iba a crecer mucho, ¿verdad? Aquí está el pinchador, hay un fly, deep a la derecha, Cabrera ha sido un montón de un montón de un montón de un montón de un montón. Y ya está todo de un, y ya está todo, y ya está, y ya está, y ya está, y ya está. A home run for Cabrera, y los Charlotte Knights están un poco más cerca de la noche, y ya está un poco más cerca de la noche, pero ahora 5-2. Pero para Cabrera es su primer home run de la temporada. Shackelberg just left that pitch out over the plate. Sin embargo, con el tiempo, ¿qué descubrimos? Que Eber corría muy bien, que Eber tenía un buen brazo, y que además su defensiva, pues con el tiempo también se fue afinando hasta volverse una herramienta confiable. Porque además hay otro factor que no tomamos en cuenta en el caso de Cabrera, y es que no miramos su corazón, no pudimos apreciar ese factor, digamos, tan importante, y que a veces es tangible, pues no lo puedes medir, pero que resultó determinante en el caso de él, porque había tenacidad, había una determinación, una terquidad por llegar a la cima. Y lo consiguió. ...than any other pitcher in all of baseball. That ball is hit very well to left field, and it's out of here. Holy smoke, you can't tell at the great American ballpark, but if it's in the air, it's got a shot. Eberth Cabrera, his first home run of 2014, and the Padres now lead 5-1. Oh, man, that ball got out in a hurry. Por supuesto, indiscutiblemente. O sea, él es un pelotero que merece estar ahí. Él se destacó mucho, se esforzó mucho. Él es el ejemplo vivo de una persona que persigue y consigue un objetivo. Pero si lo de Cabrera, pues, es grandioso, tiene números excepcionales. Hemos tenido 15 peloteros en el mejor de la Grandes Ligas, en 16. Y para mí es el tercer mejor de todos. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y hay dos cosas que yo siempre marco de ver Cabrera, como que uno las debe de ver como de las grandes hazañas individuales que ha hecho un jugador en ese nivel. Uno, robarse el home play con Kenley Jensen en el montículo. Y número dos, darle un home run a un pelotero como Pancho Rodríguez, que está entre los principales rescatadores de 400 salvados en Ligas Mayores. Entonces no es fácil conseguir ese tipo de rendimiento en el top del mejor nivel del mundo. ¡Suscríbete al canal!